Y vamos a probar este Kanam RR Osea esto es una bestia Nuestro amigo Gatino la va a prestar Vamos a irnos a algún lugar a probarla Bueno, tengo mi gorra de Gadia Ya no hay gorras Pero pronto van a sacar nuevas mercancías Así que atentos Jaime, como suena esto para ver Escuchen Bueno Dudes, acabamos de llegar A donde vamos a hacer Un test drive Diferente de esta bella Maverick Juan Pablo Sin duda, vamos a bajarla Para hacer Unas pruebas Que ya está Gatín ayudándonos A las cosas Así que Estamos aquí con el Turbo RR El Maverick XRC Para que tengan Un algo Un vistazo del carro Porque no es una mulita Esto es un carro para nosotros Este carro tiene 195 Kb de fuerza Con intercooler Turbo alimentado Podemos ver Estos detalles O sea, los amortiguadores Son Fox ¿Verdad? Pueden verlo Este carro En particular Tiene algunas cosas Que le puso nuestro amigo Acá Por lo menos El cambio El exhaust ¿Verdad? Los amortiguadores Si vienen así Stock Tenemos Estas bocinas Que son aftermarket También Aquí podemos ver El exhaust Bien como va Todo esto Hermoso Increíble El detalle El escape Otra extra Que tenemos acá Son estos dos relojes Y bueno Básicamente eso Algo también muy cool De este carro Es que es el único Que tenemos acá en Panamá Modelo 2020 Si no me equivoco Yo no soy No somos mucho De estar en el mundo De las mulitas Y eso Estamos tratando De explorar nuevas cosas La verdad Nos gusta mucho esto Las primeras impresiones El carro está increíble Y creo que es la mulita Más rápida Que hay ahorita Si lo quieren ver Como mulita Porque digo Al final Esto no es una mulita O sea Estamos hablando De dos asientos No es tanto Como para playa Pero igual Y bueno Antes de De terminar esto aquí Miren esto Aquí pueden ver Más o menos El downpipe Con todo el tubo Escape Increíble Los amortiguadores Fox Que les comenté Más a detalle Y bueno Jaime nos vamos A la vuelta pues Vamos a dar una vuelta Bueno para los que se preguntan Acá tenemos Lo que vendría haciendo Para 2x2 4x4 Si queremos roca Gravilla El tema El equipo de sonido Si está bueno Puedes cambiar acá Subir el volumen Apagar El drive mode Lo vas cambiando Y te sale acá Eco mode Sport mode Es como un carro Básicamente Aquí sale lo de neutral Tenemos aquí para prender El menú Las luces Así que si Básicamente como si fuera Un carro Es un carro Y es súper cómodo O sea aquí estamos sentados Y la verdad está muy muy cómodo Todo No hay quejas con el tema Obviamente después De manejar un rato Te va a doler Pero digo al final Tú sabes no todo No peino game Como dicen Exactamente Entonces aquí Pon por favor Ponga roja esta belleza Bueno aquí literalmente Nos entra un poco el aire Por el tema del snorkel Y vamos a darle drive Vamos a ver la muestra El tema de la aceleración Tienes que apretar Un poco más diría yo De lo común El acelerador Para que el carro se mueva Tenemos lo que vendría siendo Parking Reversa Neutral Y H Que es para andar Y bueno no se que Hablando alto Porque esto está Súper súper Relaxado Suena Suena duro Miren como nos echa para atrás La verdad que Esto es un carro Este carro tiene placa Así que lo podemos manejar Por la calle Algo que no se ve mucho Posiblemente acá Pero en Estados Unidos Si se ve más Inclusive en Canadá Usan bastante estos carros Porque le pueden poner Las llantas como de su Y manejan con eso No olviden suscribirse al canal Y les vamos a dejar también la cuenta De nuestro amigo acá Para que lo siga Muy buen contenido Apasionado por los carros Ahora volví a bajar yo Para que ahí me manejen Y sienta esta belleza Porque la verdad que Así lo describo yo O sea Podríamos salir en este carro Los fines de semana A manejar sin ningún problema La verdad que sí Aquí todo listo Para manejar esta bestia Pero por qué me cierro la puerta Bueno Aquí vamos De copiloto Confío en Paquito Ustedes voten Que es una pregunta Que tenemos A quién le gusta más Ver manejando los carros La vamos a dejar ahí Para que voten Si a mí Si a Jaime O si a André Sería bueno saber eso Porque bueno Siempre hay pelea Yo soy uno Me apoyo Poner este cinturón todavía Entonces Téme aquí un momentito Dos horas después Que me pude poner el cinturón Al fin Me van a ir manejando Vamos a ver A Jaime estoy manejando Bueno Estos ya saben Voten por favor Quien le gusta ver más Al volante De estos carros Y bueno A Jaime dale Ahí me está un poco Savage Escucho O sea Escuchen esta bestia Va Aquí no me gusta Haciendo tantas locuras Porque estamos en un lugar Estamos en un lugar Donde nos dijeron Que supuestamente No se puede manejar Y hay un espacio Para manejar O no hay carros Y esto al final Es un carro Así que bueno Minimos un rato Y ya nos vamos acá Antes que nos echen Así estamos en un terreno Más pop-up Aquí con el Saben Con el piloto Que ya es un invitado En el canal Miren esto Así se hace esto Así se hace Bueno Eso fue Creo que Podemos describirlo Como se hace Ahorita ya nos estamos Moviendo Porque nos va a agachar Mira como subió El rápido La pulita El cabrón Este Nos vamos Antes que nos echen Se nos ha incorporado Alguien Acá Veniente mini ¡Vamos! 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 Ahorita mismo Ya estamos En lo que vendría Haciendo calle En donde estábamos En tierra Ahorita vamos a probar 299 caballos Con este exhaust Aftermarket Que tenemos No sé si se escucha mucho Mi voz Porque en verdad Que el carro Suena bastante duro Pero Aquí ya vamos a salir Jaime ¿Estás ready? Super ready A otro nivel A otro nivel El torque Si se entrega al carro Es implicar A otro nivel Esto La verdad Que el torque Que entrega el poder Enseguida Y con el exhaust Que tenemos Acá atrás La verdad Que Contrega el poder A otro nivel ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.